hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo les voy a enseñar diferentes tips y aplicaciones para bloquear tanto nuestro smartphone o nuestro pc no es un bloqueo total es bloquear partes para cuando queramos que no se puedan usar diferentes cosas como por ejemplo que no se puedan descargar juegos los chavales o cosas similares que son partes de bloqueos parciales porque si querríamos bloquear todo el smartphone pues ya sabemos que tenemos pantallas de bloqueo o tenemos pantallas de tenemos contraseñas pins en el pc etcétera pero eso más o menos ya lo sabemos entonces son opciones más particulares vamos a verlas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic voy a mostrar un programa para nuestro smartphone android que nos va a permitir bloquear nuestro teléfono con contraseña como si fuera un apple un iphone o similar entonces bien nos vamos a meter por nuestro smartphone y a continuación al play store y le vamos a decir contraseña pantalla de bloqueo y le vamos a dar instalar entonces es un programa que me gusta bastante porque es bastante sencillito lo podemos configurar y además no ocupa mucho bien ahí lo tendríamos bien ya lo tenemos le vamos a dar a abrir y vamos a empezar a configurar le aquí en la primera opción pues lo que vamos a hacer se puede cambiar contraseña pues vamos a poner nuestra contraseña ponemos lo que queramos y le vamos a dar a aceptar bueno yo va a hacer una prueba voy a poner 1 2 3 1 2 3 y le doy a aceptar bien luego por aquí puedo cambiar la imagen de fondo si quiero en algún momento nos va a salir publicidad por la cerramos y punto aquí tengo algunos fondos de pantalla elijo el que yo quiera y también voy a tener otra opción donde puedo elegir alguna foto de la galería que sería ésta y entonces ahí ya tendría configurado ahí vemos la galería bien entonces ahora yo marco hay habilitar bloqueo de pantalla y ya lo tendría ahora voy a apagar el móvil y lo voy a lo voy a encender otra vez y ahora me va a salir como ven ahí pues ya me sale la pantalla de bloqueo y simplemente pues yo le daría 1 2 3 y algo tendría en hoy vamos a ver un pequeño tutorial para nuestros teléfonos o smartphones con sistema operativo android bien lo que les voy a explicar es cómo bloquear llamadas en android bien hay diversos trucos pero éste me parece muy fácil y bastante útil a veces pues hay gente que nos está llamando todo el rato para vendernos algo estamos ya aburridos de ellos pues entonces podemos hacerle el siguiente truco para que no nos moleste bien entonces haríamos lo siguiente nos metemos en nuestro smartphone y le damos al play bien vamos a ir aquí a la zona de contactos y yo aquí tengo ya ha creado uno que se llama 000 pruebas bien aquí yo crea un número ficticio entonces lo que ustedes tendrían que hacer sería agregarlo a contactos para de esa manera poder bloquear bien entonces yo ahora aquí le voy a dar al lápiz para editar me va a salir el número y le doy a estos tres puntos aquí me sale una opción que pone al buzón de voz y ahí voy y la marco bien le doy aquí a la v de editar contacto y ya lo tendría entonces de esta manera cada vez que me intenten llamar pues va a ir la llamada directamente al buzón de voz entonces ya no nos va no nos va a saltar y de esa manera ya no nos molestarían y además podría hacer lo siguiente todos los números de teléfono que me den la lata yo los puedo meter dentro de un mismo contacto entonces yo podría ir otra vez a editar y aquí abajo decirle a añadir nuevo y añado otro teléfono estoy metiendo teléfonos ficticios le doy otra vez añadir nuevo y así añado o añado otro y así todos los que todos los que yo querría y esto lo van a quedarse todos los teléfonos van a ser van a seguir al buzón de voz porque están dentro del mismo usuario entonces si yo me meto aquí otra vez y le doy aquí y luego a los tres puntos pues veo que todos están puestos al buzón de voz entonces hasta aquí sería ese truco bastante fácil para bloquear teléfonos indeseados que no queremos que nos moleste bien hoy les voy a explicar un truco mediante un programa que nos va a permitir bloquear la publicidad en spotify spotify cada cierto tiempo en las canciones nos meten una publicidad en la versión gratuita en la de pago no entonces con este programa vamos a poder bloquear eso con esto lo que va a hacer es que va a meter un silencio donde sale la publicidad si estamos ya aburridos de oírla o sea la publicidad no va a desaparecer pero no la vamos a escuchar porque sale un silencio bien lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos por internet y vamos a poner en el google ponemos blockify nos lleva a la página y vamos a ir aquí a descargar el enlace le damos y esperamos un momento bueno evidentemente hay que tener spotify instalado eso lo damos por sentado bien entonces abriríamos el programa y lo que vamos a hacer es ejecutarlo lo sacamos aquí y lo ejecutamos bien entonces ahí ya vemos que se nos abre también el spotify y tenemos los dos entonces entonces esto funciona sin más no hay que hacer gran cosa directamente aquí ya pone mute adverts entonces con eso ya estaría nosotros empezaríamos a escuchar las canciones y cuando y cuando salga una publicidad pues esa publicidad no va no la vamos a escuchar y así sería tener los dos programas a la vez abiertos tiene alguna opción más que podemos mirar por aquí pero bueno en principio con eso no se sería más que suficiente tutorial de hoy les voy a explicar cómo pueden bloquear el teclado y el ratón con un solo clip por si en ese momento nos levantamos del ordenador y no queremos que nadie nos toque lo que esté haciendo si tenemos niños cerca etcétera bien nos vamos a meter al internet explorer y vamos a hacer la siguiente búsqueda en google a buscar este programa que es gratuito bien nos vamos a meter en él y le vamos a dar a descargar vamos a ver aquí descargar le damos le damos le voy a dar guardar como y lo voy a meter en el escritorio bien entonces aquí ya le vamos a tener y voy a sacar la carpeta entramos en ella y este programa no tiene ni siquiera instalación ejecutamos el programa entonces ahí ahora en cuatro segundos se va a bloquear todo bien aquí ahora si se fijan no puedo ni pinchar aquí ni pinchar en ningún sitio ni cerrar ni minimizar ni siquiera escribir si quiero desbloquear control alt f bien ahora es que lo tengo desbloqueado si quiero entrar aquí puedo ver las opciones pero aquí tengo bloquear todas las teclas bloquear teclado bloquear ratón y aquí en opciones pues tengo algunas opciones más bloquear en el arranque mostrar ventanas emergentes bueno lo que nosotros necesitemos si quiero volver a bloquear pues control alt f bien e incluso si yo quiero hacer yo que sea un control al suprimir por salir de la sesión me deja salir pero tampoco puedo hacer nada vamos a verlo ven que aquí hemos salido la sesión pero tengo me pide la contraseña si hubiera como que no tengo vuelvo a entrar pero sigue estando bloqueado le vuelvo a dar control alt f y ya está otra vez desbloqueado si ya quiero ya no quiero seguir con esto pues simplemente me vengo aquí a ver que lo tengo bloqueado todavía ahí está ahora sí que lo tengo desbloqueado y ahora ya podría salir bien hoy les voy a explicar cómo proteger un programa un juego porque no queremos que por ejemplo los niños lo usen mucho pues tanto el día colgado del ordenador o que no queremos que haya gente que nos entre al programa etc etc bien esto lo podemos hacer con un programa que se llama game protect que es gratuito me voy a meter a por él pongo game protect ahí lo tengo y lo voy a descargar le digo descargar y ahí lo tengo le doy ejecutar es muy pequeñito no ocupa y le doy siguiente a todo porque no tiene nada de publicidad bien ahí le digo instalar y ahí lo tendría ya vale vamos al escritorio aquí hay que ejecutarlo para que funcione en modo administrador a no ser que sea windows xp le doy botón derecho ejecutar como administrador bien y ahora por ejemplo yo le voy a decir que quiero bloquear algo vamos a suponer que yo le quiero decir que quiero bloquear por ejemplo el excel pues entonces lo que tengo que buscar es la ruta del excel le daríamos open si no sabemos porque claro aquí tenemos que ir por windows archivos de programa no sabemos dónde está para bloquearla lo más fácil es nos ponemos encima del icono le damos botón derecho propiedades y ahí lo vemos ya archivos de programa x86 microsoft office root bien pues entonces hacemos lo mismo archivos de programa microsoft office root root office 2016 y por aquí estaría excel.exe vale le doy y esa es la que yo quiero bloquear ahora cojo aquí le pongo una contraseña voy a poner 123 y 123 podría cambiar el icono pero no me interesa y le digo proteger bien entonces ahí ya lo tengo puedo cerrar aquí y ahora cuando yo quiero abrir el excel pues si no tengo una contraseña no puedo entrar bien entonces ahora si yo por ejemplo quiero entrar al excel lo primero también lo tengo que ejecutar como administrador porque si no no me va a funcionar bien entonces ahora si yo voy a darle al excel me pide una contraseña si yo pongo la contraseña y le doy ok no me funciona porque porque le tengo que dar como modo administrador también le doy ejecutar como administrador y ahora si al poner 123 me va a entrar bien entonces ahí me ha entrado y yo ya podría usar mi excel dandole la contraseña pues la usaría bien si ahora quisiera quitar la contraseña porque ya no la voy a usar y no lo quiero tener bloqueado lo mismo voy otra vez a game protector como administrador y busco lo que he bloqueado el archivo ejecutable excel.exe 123123 y le digo un protect y ahí estaría ahora dice que ya ha sido desprotegido y ahí estaría ahora dice que ya ha sido desprotegido si voy a excel pues ahí lo veo que lo he desprotegido perfectamente vamos a hacer otra por ejemplo ahora con un juego que tengo aquí pues lo mismo haría ejecutar como administrador siempre y ahora me voy a buscar ese juego si está en archivos de programa vamos a ver pinkentor road y sería este le pongo 123 y le pongo aquí 123 y le digo lo mismo proteger entonces ahora cuando yo intento entrar vamos a cerrar aquí cuando yo voy a intentar entrar pues él me pide la contraseña pues sería lo mismo ponerla para entrar siempre ejecutando como administrador o si no la sabemos no podríamos entrar vamos a quitarle la contraseña ya a este y ya lo dejamos todo limpio entonces me iría otra vez aquí lo marco y 123 123 bien y ahora ya estaría desprotegido y yo lo podría usar bien hoy les voy a explicar con un pequeño programita como poder bloquear el acceso a internet de cualquier aplicación nosotros podríamos hacer sin más bloquear el internet de todo el ordenador desactivando la conexión de red apagando el router bueno diferentes opciones pero a veces igual nos puede interesar solo desactivar en alguna aplicación en concreto bien realmente este programa lo que va a hacer es bloquearlo mediante el cortafuegos de windows pero como todo el mundo sabe a veces configurar el cortafuegos de windows no es muy cómodo es un poco engorroso entonces este programa se encarga de hacerlo muy muy fácil bien vamos a ver cómo se hace nos metemos por internet y nos vamos a ir a esta dirección yo como siempre se la dejo en la descripción del vídeo y le voy a dar aquí download one click firewall le doy ahí y le digo guardar archivo bien entonces ahora vengo aquí y lo voy a abrir y lo que voy a hacer es voy a extraer este archivo aquí al escritorio y lo voy a ejecutar le digo que sí y ahora él en un momento pues me lo va a instalar ya está bueno aquí me ofrece otra aplicación que en principio no me interesa vamos a suponer que yo quiero que el word no tenga acceso a internet pues le doy aquí al botón derecho y le digo aquí blog internet access le digo que sí y desde ahora ya el programa no va a tener acceso a internet si lo quiero recuperar pues le podría decir restaurar internet access y entonces ahí ya lo tendría bien nos puede suceder lo siguiente que nuestro ordenador es un ordenador compartido y pues no nos interesa hacer diferentes usuarios por lo que sea uno que sea administrador otro que sea usuario de menos rango pero no nos interesa que nos toquen por ejemplo el panel de control para desinstalar programas para quitar configuraciones entonces hay una manera muy sencillita de hacer que esto no suceda este truco funciona para windows 10 y anteriores bien yo me voy a ir por inicio y me voy a meter en ejecutar o en cualquier consola donde yo pueda escribir esto entonces yo voy a poner gp bueno lo tengo aquí le voy a pegar gp edit.msc me sale aquí y le doy al enter bien aquí nos va a dar algunos errores pero le vamos a ir dando a aceptar no pasa nada y ahora me voy aquí donde pone plantillas administrativas y me voy a meter al que pone panel de control y aquí me viene esta opción que pone prohibir el acceso a configuración de pc y al panel de control bien entonces yo me meto en ella, le clico dos veces y ahora la tengo en deshabilitada bueno de principio como yo esta ya la he usado la tengo ya cambiada pero de normal estaría así, estaría en no configurada así nos saldría si yo la abro otra vez yo ahora le digo que la habilito la aplico y acepto y ahora si yo voy por aquí por este menú que tengo las dos opciones entrar al panel de control en cuanto he intentado pinchar me da un error no me deja entrar y si intento entrar por el menú normal el de windows 10 tampoco me deja entrar si ahora me meto aquí pues lo mismo le digo no configurada o deshabilitada y entonces ahora ya verán como automáticamente ya me deja entrar es un truco bastante fácil y que nos va a permitir bloquear lo que es el panel de control aquí tenemos también alguna cosa más ocultar los elementos específicos podría yo entrar por aquí y lo mismo ir quitando algunos elementos ya podría darle aquí habilitada y vendría mostrar y yo ir quitando los elementos que yo quiera y así también es otra opción pero bueno me parece más interesante esta otra la de prohibir el acceso a la configuración y de esa manera lo tendría y también aquí tengo una de abrir siempre todos los elementos del panel de control que añadiría elementos ocultos pero bueno que en principio no nos aportan mucho pero ustedes pueden jugar con esto y es muy fácil porque luego pueden entrar y volver a dejarlo como estaba bien hoy les voy a mostrar una manera de desactivar temporalmente nuestra conexión a internet prácticamente con un solo clic evidentemente si queremos en un ordenador bloquear la conexión por diferentes motivos pues podemos desactivar el adaptador de red, el wifi, apagar el router, quitar el cable pero bueno con este programa es mucho más fácil y es bastante útil bien nos vamos a meter por internet y nos vamos a ir a esta dirección que yo se lo dejo en la descripción del vídeo y una vez que la tengamos nos vamos a la parte de abajo y vamos a buscar donde pone aquí descargar le doy ahí, él ya lo está descargando y lo abrimos a continuación entonces lo que vamos a hacer es extraer esta carpeta que venía dentro del archivo zip ya la tenemos ahí y ahora la vamos a abrir entonces tenemos netdisabler de 32 bits y de 64 en mi caso este es el de 64 entonces yo abriría aquí y le digo que sí y van a ver que es muy fácil porque tenemos desactivar aparatos, bloquear las DNS o bloquear con el cortafuegos de windows en principio se pueden marcar las tres y le dice aplicar settings esperamos un momento y ahora ya nos debería salir aquí ya nos pone internet disabled y si yo intento ahora usar internet pues evidentemente me va a decir que no funciona intento entrar aquí bueno aquí en la página de Mozilla siempre sale sin más pero ahí ya me dice servidor no encontrado o sea no tengo internet en ese momento por mucho de intentar pues no podría eso bien entonces le quito las tres opciones y le vuelvo a dar aplicar settings pues ahora ya lo tengo on entonces si vuelvo a entrar evidentemente ahora ya me funcionaría ahí lo tengo si además queremos configurarle una contraseña le damos aquí a menú y en set password podemos poner una contraseña para que nadie nos pueda cambiar si hemos desactivado el internet en este ordenador para que no lo puedan usar los niños etcétera bien hoy voy a contestar a una petición de uno de mis suscriptores que me ha preguntado a ver si hay alguna manera de poder bloquear contenidos en el play store para que los hijos no puedan entrar etcétera es una manera y bastante fácil en el propio play store hay un control parental aparte de que nosotros podamos poner algún bloqueo en el móvil tipo contraseñas tipo datos o tipo patrones bien entonces el de play store funciona así bien nos metemos por nuestro smartphone y vamos a ir al play store y aquí en el play store si pinchamos aquí en las tres líneas bajamos para abajo y vamos a ir a vamos a ver por aquí tiene que haber una que pone control parental hay controles parentales entonces tiene bueno primero lo activaríamos y nos pide un pin entonces voy a hacer ahí una prueba le pongo 1,2,3,4 y le doy a aceptar y ahora me dice que lo repita otra vez que confirme el pin entonces voy ahí otra vez y voy a poner 1,2,3,4 y le voy a dar otra vez a aceptar bien entonces yo puedo ahora bloquear por zonas por ejemplo tengo aplicaciones y juegos pues tengo desde el más restrictivo el PEGI3 que es por edades 3,7 tenemos 12,16 y 18 o permitir todo el contenido que es el que estaría bien yo he puesto marcado primeramente PEGI18 pero bueno ahora he marcado PEGI3 le doy guardar y esa sería la más restrictiva en películas pues lo mismo tenemos 7,12,16 película X vamos a suponer que yo marco película X ahí le tendría y le doy guardar y en música pues ahí te pone restringir música marcada como explícita por los proveedores de contenido o sea esto ya se basa en listas que tiene los propios pues del google música con el play store etc bien si esto lo quiero desactivar pues volvería al play store me metería otra vez por aquí me voy a ajustes controles parentales y ahora otra vez me va a pedir la contraseña y ahí está la pongo 1,2,3,4 y yo ya puedo entrar en cada sección y lo voy quitando entonces le he dicho que permita todo el contenido en películas voy a hacer lo mismo y en música voy a hacer lo mismo entonces como ven es bastante sencillo dependiendo de cada edad el ir bloqueando algunos contenidos si no queremos que los niños nos cojan el móvil etc y puedan acceder a todos los contenidos hoy les voy a enseñar un pequeño truco que consiste en bloquear nuestro google chrome para que nadie nos pueda instalar extensiones esto ya podría ser porque usamos el ordenador compartido o porque alguien remotamente lo pueda intentar bien para hacer este proceso tenemos que hacer lo siguiente nos vamos a meter por el google chrome y vamos a escribir esto pone aquí chrome barra versión bueno yo esto como siempre aparte de que lo ven ahí en pantalla yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y ahí vamos a coger esta ruta que pone ruta del perfil entonces yo selecciono i y la copio bien entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a abrir una ventana aquí en equipo y voy a pegar esa dirección le doy al enter y aquí ya estoy esta es la carpeta de extensiones entonces sin entrar en ella le voy a dar al botón derecho voy a darle propiedades y me va a meter en seguridad y me voy a ir aquí donde pone editar y ahora voy a agregar un nuevo usuario que se va a llamar todos todos y le doy a aceptar entonces aquí el me sale y yo le digo aceptar bien entonces aquí ya tengo todos y lo que voy a hacer aquí en los permisos voy a cambiar el de escritura lo voy a poner en denegar y le digo aquí aplicar el me dice que está estableciendo una entrada le digo que sí y le digo acepta y ahora cuando yo intenté en google chrome podemos hacer la prueba instalar una extensión pues él me va a decir que no puede entonces si yo estoy aquí me voy a meter por aquí los tres puntos me voy a configuración y me voy a extensiones le digo que quiero obtener más extensiones y me da igual pues cualquiera de las que hay aquí la voy a intentar instalar esta misma le digo añadir a chrome le digo añadir extensión y ahí pone no se ha podido mover el directorio de la extensión de perfil entonces que quiere decir eso que no puedo instalarla porque yo lo que he hecho ha sido bloquear esa parte ahí me pone no se ha podido mover el directorio entonces si yo lo que quiero es dejarlo como estaba pues me meto otra vez a la carpeta que la tenía aquí le doy botón derecho propiedades me voy a seguridad me voy a editar y lo que voy a hacer es eliminar la opción esa que tengo hay de todos le digo quitar o bueno también podría poner en escritura pero bueno como no la voy a usar pues la quito aplico y acepto vuelvo a abrir por si acaso no me lo ha hecho me imagino que si ya me ha quitado el de todos y ahora si vuelvo al google chrome e intento instalar vamos a ver voy a ver otra vez a obtener más extensiones pues voy a intentar instalar la misma le digo añadir a chrome le digo añadir extensión y ahora si ahora ya me la ha añadido porque le he quitado la limitación que yo le había puesto si por lo que sea no quiero la extensión porque no la voy a usar pues simplemente la hecha a la basura en el vídeo tutorial de hoy les voy a explicar cómo bloquear números de teléfono desde el móvil en todos los móviles hay una opción para bloquear los números que no queremos que nos llamen porque son unos pesados o lo que sea pero hay una manera de hacerlo todo de una vez esa manera sería crearnos un contacto nuevo y meter ahí todos los números que nosotros queremos que no nos molesten los móviles nuevos se puede meter más de un número por contacto bien entonces tengo aquí un vídeo que he hecho y se lo voy a ir explicando bien yo abriría mi móvil y me iría a contactos entonces aquí ahora yo lo que haría sería crear un contacto un contacto en el teléfono porque si lo haces en la tarjeta del teléfono sólo te va a dejar meter dos en mi caso bien entonces yo ahí le pongo el nombre al contacto le llamo 0000cansos y ahora voy a ir añadiendo teléfonos bueno he metido algún teléfono ficticio ahí metería otro él me los va catalogando móvil, casa ahí por ejemplo me pone trabajo y a partir de aquí me iría dando otros podría poner todos los que yo quiera entonces yo ahí podría ir metiendo todos mis números bien ahora ya le daría listo y él me lo guarda y ahora sólo tendría que ir y decir que lo quiero bloquear de esa manera pues nosotros ya tendríamos todos esos números bloqueados y no tendríamos más que dejarlo así para que no nos molesten ese tipo de números si queremos añadir uno más pues es entrar a ese contacto y añadir uno más no tendría mucho más problema bien hoy les voy a explicar a cómo bloquear los puertos USB fácilmente mediante el registro bien para que puede servirnos esto pues por ejemplo en ordenadores compartidos en oficinas en algún tipo de trabajo que usa el mismo ordenador varias personas pues nos puede interesar que no puedan usar los puertos USB para que no infecten el ordenador con virus no pueden sacarse cosas en usb etcétera y es muy fácil de hacer bien entonces lo que hacemos es le damos windows más r tecla windows más r y aquí escribo recedit y le doy a aceptar le digo que sí y voy a ir por la siguiente ruta que yo tengo aquí abajo pero que la voy a ir haciendo HKEY LOCAL MACHINE me voy a SYSTEM y me voy a CURREL CONTROL SET y de ahí me voy a SERVICES y voy para abajo y voy a buscar una que se llama USB STORE esta y aquí entraría en START mira aquí viene un valor que pone 3 pues yo lo que tengo que hacer es cambiarle a 4 le cambiaría a 4 le daría aceptar y reiniciaría el ordenador y con eso pues yo ya tendría bloqueados los puertos USB hasta la siguiente vez que yo quiera cambiar esto como lo cambiaría pues de la misma manera entraría seguiría toda la ruta y el 4 lo cambiaría por un 3 tan simple como eso lo único acordarnos de la ruta para poder usarlo evidentemente si se formatea el ordenador pues también esto se pierde y eso sería todo ya han visto que es muy fácil también hoy les voy a enseñar un programita muy útil que va a bloquear los reinicios en Windows 10 a veces estamos trabajando haciendo algún tema y resulta que no nos interesa que una actualización nos reinicie el ordenador o algún tipo de servicio etcétera que esté programado y que necesite reiniciar en ese momento entonces lo que vamos a hacer es descargar un programita que no tiene instalaciones un archivo que lo que va a hacer es crear un servicio en Windows que va a bloquear todos los reinicios a no ser que nosotros le dejamos reiniciar bien para hacer eso nos metemos por internet y nos vamos a ir a esta página que tenemos aquí entonces aquí viene aquí un poco prevención automática después de instalar las actualizaciones de Windows de aniversario date etcétera bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la parte de abajo y le vamos a dar aquí a donde pone descargar yo le digo aquí ejecutar y ahora cuando él empiece le doy ejecutar le digo que sí y le voy a dar instalar aceptar siguiente siguiente instalar bien ahí estaría esto no tiene nada no sale ninguna aplicación nada como sabemos que esto está funcionando bien pues hacemos lo siguiente le damos aquí al botón derecho administrador de tareas le he dado aquí en la barra y me voy a ir aquí a la opción que pone servicio y aquí lo que voy a hacer es buscarla pues estaba en la R pues voy a bajar hasta la R entonces aquí voy a tener una que se va a llamar Reboot Blocker aquí está Reboot Blocker Service en ejecución si ya está en ejecución pues ya no hay ningún problema si en algún momento la queremos detener pues le doy aquí botón derecho a detener y ya no tendría problema en que vuelva a empezar a reiniciar cuando él necesite que la quiero volver a activar pues botón derecho a iniciar ahí lo tendría y es tan simple como lo que acabamos de hacer les voy a explicar como bloquear el PC mediante un pendrive que cuando lo tengamos conectado lo podamos usar pero si lo tenemos quitado aunque dejemos la sesión iniciada no se pueda usar bien para eso vamos a usar un programa que se llama Predator es un programa de pago pero me parece bastante interesante y por lo menos para probarlo nos dan 10 días y si luego nos interesa pues lo podríamos lo podríamos comprar bien entonces yo me he ido a la página y lo voy a descargar entonces le doy aquí como siempre le doy les dejo el enlace en la descripción del vídeo y como es bastante pequeño pues lo tendremos en un momento bien vamos a extraer el vamos a extraer el programa aquí al escritorio y le vamos a dar entonces por aquí tenemos install Predator.exe y le voy a dar ejecutar bien entonces ahí ya empieza preparando la instalación y vamos a ir dándole siguiente acepto la licencia siguiente siguiente y siguiente bien ahí lo tendríamos ya y le vamos a dar close bien entonces ahora ya el programa ya está instalado y ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestro pendrive nos vamos a meter por el programa lo vamos a buscar el programa se llama Predator ahí lo tenemos y lo vamos a ejecutar ahí clicamos y ahora nos va a abrir bien entonces bueno aquí nos dice que nos quedan nueve días pero bueno si luego nos interesa pues le podemos comprar como he dicho bien dice antes de usar este programa se debe definir una contraseña y se debe registrar una clave bien entonces nos dice insertos unidad flash usb ahora y le damos a aceptar bien entonces ahora aquí pondríamos una contraseña ahí está y aquí ya tenemos la unidad que es usb bien le damos ok y está haciendo lo que es el registro como tal bien entonces en principio esto y nosotros ya lo tendríamos ya nos dice monitorización en curso y pues lo único que tendríamos que hacer ahora nosotros en principio es seguir es seguir trabajando y si en un momento dado nos queremos ir pues lo que vamos a hacer es desconectar el pendrive bien y entonces ahí como vemos nos dice que el pc está protegido por el sistema de control pd datos etcétera etcétera entonces o metemos la contraseña que nos pide o tendríamos que conectar el pendrive otra vez bien ahí lo conectado y como ven ha vuelto otra vez a lo hemos vuelto a ver también lo hubiéramos podido usar metiendo la contraseña y poco más simplemente claro hay que tener el programa abierto para que no nos tenga ningún problema muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso del canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplay son las soluciones de videojuegos tenemos el canal un juego de sagas con gameplays de aventuras gráficas que es lo que nos gusta desde los primeros juegos de pc hasta los más actuales con la característica de que tenemos las soluciones en un video completo entonces se pueden ver todas de una vez y con con diferentes capítulos para encontrarlas fácilmente pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo video un saludo